hola tauro bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot amor vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones para ti en el amor pero antes de comenzar a desvelar que tiene tarot y los oráculos que decirte déjame que te dé las gracias por todo el cariño que me muestras con cada comentario con cada like compartiendo los vídeos y como no con todas y cada una de las suscripciones que conforman ya esta maravillosa familia de estrellas infinitas gracias de corazón sabes que te quiero muchísimo tauro no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de tauro yo te doy la bienvenida recuerda que son lecturas generales y es difícil que la lectura aplica 100% a todos pero no es casualidad que tú has llegado hasta aquí seguro tienes mensajes importantes y muchísima información que estás a punto de descubrir esta es una lectura completamente atemporal por lo que el momento en el que llegues a este vídeo será el momento exacto en que tu vida necesita recibir esta guía tauro conéctate con tu energía respira profundo vamos allá vamos allá con la energía que se está activando para ti bueno las puertas del valor maravillosa energía te tengo que dar un mensaje muy puntual ya sé que estás una lectura de amor pero efectivamente estas puertas del valor me están dando también un mensaje de que tauro las cosas a nivel económico a nivel laboral desde luego van a comenzar a ir sobre ruedas incluso esto te va a dar una sensación de fortaleza y de sentirte mucho mejor también para tus relaciones no para para relacionarte con los demás de de alguna forma te va a hacer ganar en confianza pero esta es una carta que nos habla de abundancia y de riqueza que va a llegar a tu vida que aunque esta sea una lectura de amor pues oye también viene muy bien recibir este tipo de mensajes pero esta puerta tiene un mensaje mucho más allá no nos dice que tal vez en algún momento alguien no te valoró tauro y que ahora se está dando cuenta del valor que tú tienes que es muchísimo y que incluso está a punto de perderte esta persona fíjate como las puertas están ahí entre abiertas verdad no están completamente abiertas incluso para esta persona se pueden estar cerrando esas puertas tú estés como dando la espalda a la conexión y por tanto es alguien que se va a poner en marcha porque no va a querer perderte tal vez no te trató como tú te merecías tal vez alguien no te correspondió en su momento y ahora esto le pesa sin ninguna duda es alguien que tiene muchos sentimientos por ti pero muchísimos más de los que puedas imaginar y si tú estás soltero o soltera esta carta me dice que tú vas a encontrar a esa persona que va a ser un complemento para ti perfecto que vais a poder incluso formar una unión sólida firme y que además podría ser como un tándem perfecto alguien con quien puedes incluso montar un negocio o ser tremendamente digamos que sería como un terreno muy fértil para que esta conexión se expandiera a todos los niveles también a nivel económico pero tú vas a encontrar a esa persona que verdaderamente te valora porque en un pasado tal vez alguien no te valoró o incluso algunos habéis podido vivir situaciones de infidelidad o traición vamos ahora con el tarot que nos va a dar mucha más información es una carta que conecta con el número 4 que nos habla de la estabilidad y eso es lo que va a llegar a tu vida vamos con el tarot arrancamos con la carta del hierofante que además es una carta que te representa es tu propia energía Tauro por tanto está bien canalizada aquí esta energía bien tenemos el 5 de pentáculos el haz de espadas 6 de pentáculos 6 de copas 8 de espadas y el 3 de copas en el fondo del mazo la carta del mundo vamos allá en el fondo del mazo aparece la carta del mundo cierre de ciclo y un nuevo ciclo romántico que se abre para ti cuidado aquí si estás soltero o soltera porque esta carta anuncia que vas a conocer a alguien que va a ser muy importante en tu vida y si estás conectando con una persona esta persona muy probablemente es un alma muy afinativa un alma gemela o incluso en algunos casos pudiera ser una llama gemela pero es una conexión intensa fuerte aquí hay un 2 de copas eh el 2 de copas eh es una carta muy especial y además me dice que lo que tú sientes por esta persona especial esta persona lo siente exactamente igual por ti incluso aunque no lo hayáis confesado pero dos personas aquí que se aman y que hay un nuevo inicio para los dos si tú estás soltero o soltera la aparición de este gran amor va a llegar vale voy primero con los que estáis en una conexión pero si tú estás soltero o soltera puedes ir atrapando mensajes bien vamos a comenzar porque esto pinta bien hablábamos de estabilidad verdad pues es que hierofante precisamente nos habla hasta de matrimonio incluso es decir aquí hay algo que poco a poco digamos que se están creando unas bases muy sólidas esto avanza de una forma lenta sí pero muy estable muy fiable esta persona es alguien que aunque en algún momento se haya presentado alguna situación complicada porque aquí está el cinco de pentáculos esta carta es el frío en el alma vale alguien que o no te ha tratado como te decía como te mereces o que ha desatendido la semilla plantada o no te ha correspondido en un momento dado su indiferencia su frialdad te ha hecho daño aquí su frialdad te ha hecho daño aquí aquí la mente ha sido clave pero es alguien que está teniendo la claridad que necesitaba porque aquí había muchas cosas con mucha incertidumbre el ocho de espadas nos habla de imaginarse cosas que no son de miedos de muchas inseguridades incluso alguien también muy 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 cabezota como aprisionado en sus puntos de vista y difícil de cambiar de opinión pero aquí ha habido falta de información y por eso está este haz es como la claridad que se necesita está llegando aquí hablamos también de una de una mejora en la comunicación si es que sentías que las cosas estaban como atascadas y no iban hacia adelante por tanto aquí un nuevo inicio pero con un enfoque muy distinto y una conversación que va a ser sincera y muy muy honesta vale porque esto ha estado como a punto de romperse estoy sintiendo como a punto de romperse pero aquí hay algo fuerte intenso incluso en algunos casos destino como ya adelantaba antes estas cartas nos hablan de esa leyenda del hilo rojo del destino es que aquí hay algo que ha de ser vivido el 6 de pentáculos es una carta que nos dice que tu persona especial se va a abrir a ti que es momento de abrirse que es momento de dar por eso esta carta está tocando la carta del valor porque es alguien que despierta es alguien que se da cuenta del valor que tú tienes y de que es hora de entregar que tú has estado ya bastante y que ahora es momento de equilibrar la balanza y que sabe que tiene que dar va a volver esta persona va a regresar a ti si es que has estado en distancia de esta persona porque tiene añoranza tiene nostalgia pudiera ser que tuvieras hijos en común con esta persona incluso que fuera tu ex pareja que hubieras estado ya casado o casada con él o con ella puede ser un ex esta persona va a retornar a tu vida si no es un ex que es una conexión esto va a avanzar de manera firme porque aquí hay algo que se está uniendo muy fuerte haya pasado lo que haya pasado aquí porque ha habido como muchos altibajos pero sobre todo por falta de información no por falta de sentimientos y estas dos cartas anuncian que esto va a llegar el 3 de copas es la confirmación no la confirmación de que esta persona regresa de que aquí va a haber reencuentros si es que la distancia física no lo impide porque siento que algunos estáis lidiando con una persona que está lejos de ti con la carta del mundo lejos de ti en otro país en otra ciudad pero no para todos vale si es que la distancia física os lo permite aquí va a haber un encuentro volveros a ver pero es alguien que te quiere mostrar mostrar algo decirte algo algo que está oculto algo que nunca te ha dicho lo quieres decir o mostrar algún sentimiento que nunca te ha mostrado antes pero aquí retorna a tu vida con la intención de recuperarte en algunos casos pudiera ser que haya terceras personas un triángulo amoroso no tiene que ser pero si esta es su situación siento que aquí seguramente tú has sido quien te has puesto en valor y te has apartado de la conexión de retirado por eso digo que esto ha estado como a punto de romperse pero hay algo mucho más fuerte aquí que os une mucho más fuerte y sobre todo creo que era necesario este despertar de tu persona especial estando hierofante aquí podríamos hablar incluso de un despertar espiritual y está teniendo la claridad que necesita y el hierofante trae una conversación consigo consigo igual que las de espadas aquí tiene que ver una una conversación a corazón abierto es necesaria pero se va a dar se va a dar de hecho esta carta me habla de celebración aquí se va se van a destapar muchas cosas que no se estaban viendo que incluso se hacían daño y que por fin vais a llegar como un entendimiento vale es necesario poder comprender los desde el punto de vista de la otra persona puedes estar lidiando con signos de tierra muy probablemente signos de tierra como tú y claro dos energías tan terrenales pues es a veces es complicado llegar a comprenderse llegar a entenderse porque podéis llegar a mostrar tremendamente fríos puedes estar lidiando con un tauro como tú muy fuerte también pudiera ser un capricornio o un virgo también me aparecen los signos de aire y los signos de agua libra géminis acuario o pistis cáncer o escorpio recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes aquí en la lectura voy ahora tauro con el oráculo del enorme del oráculo del amor y una carta clave para esta conexión pero antes para los que estáis completamente solteros y solteras como te decía la aparición de un gran amor va a llegar a tu vida para cambiarlo todo yo siento que tú vas a dar cierre a algo de tu pasado siento que necesitas liberarte de algo de tu pasado tal vez una relación que te trajo dolor a tu vida te trajo tristeza alguien con quien tuviste una relación estable y que con quien viviste alguna situación complicada tú vas a dar cierre a esto para darte ese nuevo inicio de ese nuevo inicio romántico con una persona que va a entrar a tu vida vale va a ser alguien muy 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 especial siento que pudieras encontrarte con esta persona o en el terreno laboral o en algún tipo de evento en algún tipo de celebración también pudiera ser que conocieras a esta persona a través de las redes sociales es decir que conocieras a esta persona y sea de lejos de ti pero la conexión se va a sentir muy fuerte muy intensa no importa si conoces a esta persona a través de las redes es como un sentimiento muy intenso el dos de copas me habla de una conexión fuerte fuerte poderosa que va más allá incluso de lo físico y y aquí puede haber puede haber encuentros incluso planificar un viaje para veros voy con el enorme vamos allá con la normand tenemos el oso los peces guau y las montañas en el fondo del mazo aparece la carta del ramo interesante mira lo que nos dice el enorme desde luego aquí hay una abundancia de sentimientos pero total fíjate que además aparece justo en el centro de la lectura donde está la carta del valor y es que la abundancia va a llegar a tu vida pero siento en todas las áreas es que no sólo en el área del amor es que a todos los niveles pero que desde luego aquí hay un amor intenso fuerte o que esto va a llegar a tu vida desde luego la carta del oso anuncia éxito éxito en el amor éxito con esta conexión o con este nuevo amor pero te tengo que decir algo aquí aparece la carta de los desafíos aquí hay algún obstáculo o bien puede ser un obstáculo la distancia física una tercera persona en algunos casos o al final estos desafíos puede ser enfrentarte a tus propios miedos enfrentarte a tus fantasmas a tus inseguridades pero aquí hay algo que se tiene que digamos aclarar o superar para que esto avance ahora bien que aparece en el fondo del mazo la carta del ramo esta carta nos habla de una reconciliación aquí hay una reconciliación hay un empezar de nuevo o al menos esta persona como te decía antes va a venir a entregar así que siento que en este reencuentro tú vas a sentir como esta persona te entrega incluso en algunos casos puede venir con algún tipo de regalo pudiera ser flores o cualquier otra cosa vale pero algún detalle para ti vamos con las cartas clave carta clave para los que estáis en conexión y también para los solteros para los que estáis en conexión bueno la energía de la madurez me encanta porque esta carta me habla de que lo que se ha presentado aquí o estos desafíos que hay aquí os han hecho madurar os han hecho crecer cada uno por un lado pero que ahora ya es como que estáis preparados para que esta relación de un paso adelante para que ambos podáis entregar todo ese jugo todo este néctar que tenéis dentro vuestra mejor versión digamos la podáis entregar a la conexión vale fin de un ciclo aquí que ha podido ser complicado difícil y con cierta incertidumbre para dar paso a un nuevo ciclo esta luna nueva marca un nuevo inicio en la conexión pero un nuevo inicio que se va a afrontar de una manera muy diferente a como se había estado afrontando hasta el momento vale porque siento que aquí ha habido un trabajo importante de los dos vamos con la carta clave para los que estáis solteros fíjate receptividad momento de que tú abras los brazos para recibir fíjate en la figura de la imagen tú vas a estar entrando en un balance si tu vida en algún momento se había desestabilizado a nivel emocional todo se pone en orden las aguas se calman llega la armonía tu vida estás súper conectado también al universo y a tu espiritualidad y estás abierto con los brazos abiertos para recibir todo lo bueno que el universo tiene preparado para ti y cuidado porque va a venir en forma y una conexión tremendamente bonita y afín con este dos de copas y la carta del mundo voy con el oráculo de los ángeles del romance mira primero te dice que esta situación necesita que tengas fe porque es verdad que aquí ha habido situaciones que siento que han estado como muy al límite vale esta persona no te va a querer perder pero ten fe porque las cosas se van a mover vale nada aquí es estático todo se va a mover y la confianza nos habla de que aquí los dos necesitas ganar en confianza es clave para que está para que esta conexión vaya hacia adelante es clave la confianza entre los dos mira mira lo que aparece en el fondo del mazo conversación a corazón abierto esto te estaba diciendo antes es que es necesaria esta conversación a corazón abierto donde los dos podáis hablar sinceramente de vuestros sentimientos y de lo que os está pasando para poder ser empáticos para poder ponerte en el lugar de la otra persona pero cuando no hablamos cuando no expresamos cuando no decimos es muy difícil y a veces llegamos a ese punto de proceso mental erróneo de imaginarnos cosas que no son entonces falta reforzar aquí la confianza el vínculo y con esta conversación que te trae hierofante y las espadas vais a tener ese tiempo para poder aclarar las cosas Tauro muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada regálame tu like porque es la manera en la que yo sé que te podría ayudar aunque sea un poquito que todo lo bueno claro que sí te persiga siempre con muchísimo amor Perseida